Las grandes actuaciones hacen de inquietudas en el escenario y en el pasado fin de los estados de cuantos. Los que me van a matar y fue los que me van a pasar todos. Revolución por toda la Unión Americana. Hoy están aquí, 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 para hacerte vibrar con su música. La música calentada se distingue por su sentimiento, por su energía, por su moral. El ritmo de los grupos son ya, los voy a explicar muy bien. Estos grupos avalan ya, como la nueva era en la música de Tierra Caliente. Sus integrantes representan a diferentes estados de la República Mexicana. Con un individuo, con la música calentada. Conocidos ya, como los más respetados del ambiente musical. Los más respetados de Tierra Caliente. Señoras y señores, están ante ustedes, escutando toda su música. Padrinos musical de Tierra Caliente. 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 Esta noche es para bailar y para disfrutar. Eso. Chiquitita. Eso. Eso. Soy de guerreros, señores, y por guerreros me han de encontrar. Soy de guerreros, señores, y por guerreros me han de encontrar. Soy de guerreros, señores, y por guerreros me han de encontrar. Soy de guerreros, señores, y por guerreros me han de encontrar. Soy de guerreros, señores, y por guerreros me han de encontrar. ¡Ay, ay, ay! 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 ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay!